de captación de recursos por eso yo digo que es necesaria la reforma para desprendernos de todas estas cargas que tenemos pudiéramos estar pagando la gasolina aún en esta época a 182 pesos el galón no a no a 300 y qué ha dicho después de eso no nada dijo eso lo tan subsidiado una cosa que estemos en la política y una cosa que yo esté de acuerdo con luís una cosa que yo esté de acuerdo porque tengo un puesto por otra cosa que tú puedas saber vivir y que tu conglomerado social con el que tú te reúne diariamente con el que tú creciste no tenga la carga que tenemos hoy y a qué le importa eso pero así hay que pensar socialmente hay un acontecimiento hay un acontecimiento latinoamericano que demuestra la responsabilidad del pensamiento de la oveja en cuba eduardo chivas conocido conocido mejor como eddie chivas que se disparó presidente del partido ortodoxo cubano fue a la cm que denunció a un funcionario del gobierno de prio socarrás y dijo que mañana traigo la prueba no la pudo llevar y se dio un tiro en pleno en plena en plena cabina de radio entonces es extremo pero hoy día lo que busco es que se tenga una comprensión y que el hecho de la política y nuestra realidad social y económica socio económica familiar tiene que ir de la mano ya escuchamos recientemente a la vicepresidenta en una en una locución que ella decía y reconocía que no hemos sabido a red distribuir la riqueza que estamos mostrando cuando hoy tenemos un presupuesto de más del billón de peso ahora es peor porque entonces estamos estancados y el rico es más rico y sigue insistiendo en tener tentáculos en todos los estamentos y la vida política lo político falsamente creemos hacer que vivimos conforme a ese sistema de una democracia insuficiente que la que tenemos que tenemos